Jessica Walter, falleció a los 80 años en Nueva York, así lo confirmó su hija Broke Bowman. La carrera de la actriz se extendió por más de 60 años, dentro de estos años formó parte de la exitosa serie Arrested Development. Una actriz que trabajó durante más de seis décadas, su mayor placer era llevar alegría a los demás a través de contar historias tanto en la pantalla como fuera de ella, ha declarado Bowman en un texto remitido al medio especializado Deadline, en el que dice que su madre será recordada por su humor, su clase y su alegría de vivir. Walter participó en proyectos dispares a lo largo de su vida, desde en el debut como director de Clint Eastwood en Escalofrío en la noche, la comedia romántica de Flamingo Kid, el drama televisivo Trap a Rion M. Deó la serie de crimen Las calles de San Francisco, estos dos últimos le valieron nominaciones a un premio Emmy. En su papel de Lucille Bluth en la serie Arrested Development también fue nominada a otro premio Emmy, además de dos nominaciones del Sindicato de Actores de Hollywood. Además, ganó un Emmy por su papel protagonista en Ami Prentice, una serie derivada de Airan Saeed a mediados de los años 70 sobre una joven detective de la policía de San Francisco. Walter comenzó su carrera en su Nueva York natal, donde formó parte de una larga lista de producciones de Broadway, entre ellas Advice and Consent, Rumors, A Severed Head, Night Live y Photo Finishing. En el centro de teatro de Los Ángeles, protagonizó la obra Tartuff junto con su fallecido marido Ron Liebman, que también fue galardonado con un premio Emmy y un Tony a lo largo de su carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!